Música Y creo que la Liga Chilena es una muy buena liga, es una liga muy respetada Ya por el hecho de saber que muchos jugadores pasan de acá directamente a Europa Eso te da la pauta de que es una liga muy respetada y que tiene un muy buen nivel También los jugadores chilenos que están triunfando a nivel internacional También hacen que los ojos estén más puestos en esta liga Así que estoy muy contento de jugar acá y espero tratar de conocerla Tratar de agarrarle el ritmo lo antes posible para encontrar el nivel que quiero Sí, sí, la verdad que sí Como dije recién, el año pasado ha tenido un gran año El torneo clausura terminó bien, terminó en quinta posición Después ha hecho un gran papel en la Copa Libertadores Y bueno, el torneo clausura se le escapó increíblemente Ahí faltando nada o dos minutos Y después lo perdió por penales Pero yo creo que tiene prácticamente el mismo mérito que el campeón Así que, como te digo, es un equipo que ha logrado hacer un año muy bueno Y bueno, yo obviamente vengo con esas expectativas De que podamos conseguir lo mismo que el año pasado Inclusive también algún campeonato que la verdad sería muy bueno para el club Sí, sí, tuvimos una charla con él La verdad que tengo muy buenas referencias Todo el mundo me dice que es muy buena persona y así parece Y es muy buen entrenador también Así que hablamos un poquito de la posición De la idea de juego que él tenía También le aclaré que, porque estaba escuchando Que muchos dicen que vengo a reemplazar a Mauro Díaz Y yo creo que Mauro Díaz es un jugador totalmente distinto a mí Él es más un enganche clásico Entonces hablé un poco de eso De la posición en la que me sentía más cómodo Y obviamente en lo que él disponga Y donde él me quiera poner en la cancha Voy a hacerlo y obviamente voy a intentarlo hacer de la mejor manera ¡Suscríbete al canal!